Buenas tardes, mises. Hoy he elegido hablar sobre la vestimenta de los carnícolas. Veamos. ¿Qué materiales utilizan los carnícolas para hacer sus vestimentas? Los carnícolas para hacer sus vestimentas utilizan las pieles de los animales que cazaban. Por ejemplo, cazaba un monoso en Tide. Se comía en su can y su pellejo lo hacían secar y hacían su ropa para abrigarse. Por ejemplo, los cazadores se han atrapado a un animal. La piel servirá para hacer vestidos o botas. Con los cuernos fabricarán utensilios o armas. Y con los huesos, fantásticas joyas. Otro ejemplo es que acá ya están vestidos con el pellejo de un animal. ¿Cuáles son los materiales que utilizan actualmente los humanos para hacer su vestimenta? Los humanos actualmente utilizan la tela para hacer su vestimenta. La tela es un tejido que puede ser de algodón o puede ser de la lana de los animales. Por ejemplo, acá tenemos un polo hecho a tela. Y acá tenemos una chompa hecha a lana. ¿Qué uso le daban antes a la vestimenta los antiguos humanos? El uso que daban antes a la vestimenta los antiguos humanos era para abrigarse del frío, para protegerse de la lluvia o del sol. Por ejemplo, acá tenemos dos novios que se están casándose bajo la lluvia. Y aquí vemos un niño simplemente. ¿Cuál es el uso que actualmente le damos a la vestimenta? Actualmente utilizamos la vestimenta también para abrigarnos, para protegernos del frío o del sol. También la utilizamos para trabajar, para estar a la moda, para estar limpios o para hacer deporte. Por ejemplo, acá tenemos un hombre que está yéndose a trabajar, un ingeniero. Aquí uno que está otra vez a la moda. Y aquí uno que está haciendo un deporte. Aquí vemos unas cuatro señoritas que están a la moda. ¿En qué contribuyó, qué aprendimos de los antiguos humanos respecto a la vestimenta? Lo que aprendimos de la vestimenta que usaron los cabernícolas fue que actualmente la ropa nos protege del frío o de la lluvia o del sol. Por ejemplo, acá tenemos los cabernícolas que están en el pasado, porque están en el pasado y aquí están los humanos que actualmente están en el presente. Fin Gracias, mises. Bendiciones.